El mundo está lleno de dolor y de angustia De vidas que mueren por falta de amor Yo me levanto y tomo la Biblia Y digo Señor, envíame a mí Impacto a esperanza, impacta a tu vida Impacta al mundo con la verdad Jesús hoy te llama desde la cruz Escucha su voz y dile listo estoy Impacto a esperanza, impacta a tu vida Impacta al mundo con la verdad Jesús hoy te llama desde la cruz Escucha su voz y dile listo estoy Salgamos, toquemos los corazones De un mundo que muere por falta de amor Cristo es la salida, es el pan de vida Y todo el que acepte salvación hallará Impacto a esperanza, impacta a tu vida Impacta al mundo con la verdad Jesús hoy te llama desde la cruz Escucha su voz y dile listo estoy Impacto a esperanza, impacta a tu vida Jesús hoy te llama desde la cruz Jesús hoy te llama desde la cruz Escucha su voz y dile listo estoy Jesús hoy te llama desde la cruz Jesús hoy te llama desde la cruz Escucha su voz y dile listo estoy Gracias por ver el video Gracias por ver el video